¿Qué tal amigos? Aquí su compa, el mero mero Game Passero y continuamos con el logro diario táctil número 23 para reclamar los 50 puntos de la tarea, gana un logro en Game Pass. Recuerda que estos logros puedes desbloquearlos desde tu móvil sin necesidad de ningún mando usando la función táctil de tu teléfono. En la descripción y en el comentario fijado les dejo una lista de reproducción con todos los logros táctiles hasta hoy y otra con el logro diario normalito. Vamos a comenzar con los logros fáciles y rápidos de Need for Speed Unbound. Este juego acaba de llegar hace unos días a Game Pass. Así es amigos, vamos allá. Y aquí le vamos a ver next, 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 next. Story, le vamos a dar en Story y vamos, si quieres, mi mamá me está mandando un mensaje. Ay mamá. Ok amigos, vamos a darle a Story Mode. aquí vamos a elegir nuestro personaje eligen el que ustedes quieran vamos a darle a aplicar y en customizar con A vamos a elegir la ropa aquí en clothing y brand collection podemos ponerle aquí y le damos a este le damos A para aplicarlo vamos a darle B, no se si se puso la ropa eso nos tendría que dar el logro del día de hoy así es amigos este juego tiene más logros fáciles pero hay que pasar una carrera y con el táctil no se si sea tan cómodo yo creo que es muy incómodo así es que lo voy a dejar ahí les dejo a ustedes la decisión ahí en los comentarios díganme si quieren que juegue esa carrera inicial para desbloquear otros logros fáciles así es que ahí está un like si les gustó su comentario y suscribirse si no están suscritos amigos pueden ayudar el canal económicamente dejándome un súper gracias se los voy a agradecer muchísimo y no se les olvide que los quiero un chingo y los voy a dar a tocar más logros más puntos rewards y más juegos de Game Pass y más lengde que podemos gustar másnement y más Saul y más ¡Gracias!